La Policía Metropolitana de Pasto dio a conocer que mediante labores investigativas del GAULA y el cruce de información se dio con restos óseos que al parecer serían del señor Luis Azcuntar, funcionario de la Aeronáutica Civil, quien había desaparecido hace cinco meses. Con respecto a este caso, pues queremos referenciar que el pasado 18 de septiembre fue capturada una persona de nombre de Cristina Elizabeth Arcos, quien ha sido sindicada del delito de desaparición forzada. Asimismo, en días anteriores, cerca al corregimiento del Encano, fue ubicada unos restos óseos y unos elementos de tipo personal. Las investigaciones, digamos, que se han adelantado, permiten inferir que posiblemente correspondiera al cuerpo del señor Luis Ignacio. Sin embargo, pues estamos, digamos, presos o más bien, está pendiente la identificación plena por parte del Instituto de Medicina Legal. Luis Azcuntar desapareció el día 11 de abril, después de reunirse con un grupo de personas con quienes tendría algunos trabajos independientes. Después de esta fecha, las investigaciones se enfocaron en una mujer identificada como Cristina Elizabeth Arcorubio, quien, al rendir su declaración, tenía algunas inconsistencias. Donde logramos establecer realmente que esta persona, esta señora Cristina, pues está involucrada en este hecho como coautora de los hechos de la desaparición del señor Luis Azcuntar. Realmente, de acuerdo a las entrevistas que realicía el GAULA, la verificación de cámaras y un trabajo técnico investigativo, logramos establecer que esta persona hizo unos retiros de la cuenta del señor. Aparecen unos videos trasladándose con él y efectivamente por ahí se originó la investigación que ha como resultado la captura de esta femenina que ahorita tiene medio de aseguramiento intramural. ¿La última persona que estuvo con el señor Azcuntar es esta señora? Efectivamente, es ella. Lo evidencian las cámaras y los videos y todo el trabajo que habíamos venido realizando. Es importante. Igualmente sigue la investigación. Se espera de que, en el pasar de los días, obviamente, y con el trabajo fuerte que está haciendo el GAULA la Policía Nacional, podamos lograr establecer la responsabilidad de otras personas que pudieron haber participado en este acto de crimen como fue la desaparición y muerte del señor Luis Azcuntar. Para sus familias, el asesinato de Luis Azcuntar es un tema netamente de intereses económicos, ya que él siempre se caracterizó por su honradez y la entrega al trabajo, lo que al parecer lo habría llevado a perder la vida. Esto ha sido bastante duro, bastante difícil durante estos cinco meses de incertidumbre. Aprovechar a agradecerles a Policía GAULA, quienes fueron los que me han ayudado a esclarecer la verdad de mi papá. Cuando él desaparece, lo primero que yo hice fue ir a buscar a esta persona con la que él se encontraba último. Hicimos todo el campo de búsqueda y en ese momento empezaron los comentarios vía Facebook. Y en uno de esos comentarios nos enviaron una exigencia de un valor de 500 millones de pesos, por entregar al vivo a mi papá. De hecho, sí me gustaría también aclarar mucho, mi papá no pertenecía a ninguna banda, porque ya he escuchado algunos rumores y eso hay que aclararlo. Mi papá tiene una hoja de vida intachable, es una persona que trabaja en el aeropuerto Antonio Nariño y en ningún momento, en ningún momento, él tiene ningún antecedente legal, judicial o penal para que eso se esté generando. Las investigaciones en este caso continúan y se espera que en muy pocos días se den nuevas capturas relacionadas con este asesinato.